Hola a todos y todas, hoy os traigo un haul de compritas variadas y bueno voy a empezar lo primero de todo decir que por fin a las tiendas casas que lo tienen siempre que se acerca el verano han traído estas velas de citronela mango, las hay en este tamaño, en otro un poco más grande y luego en platos y forma de cubiletes, en este caso vienen 30, huelen genial te voy a la experiencia del verano pasado que las compré y olían muchísimo también una vez encendidas estas vienen 30 y me costaron, ahí lo podéis ver en tiendas casa, 3,50 me compré este libro, el comandante de Auschwitz, una hija en busca del padre que nunca conoció de Bárbara Utscherts, es de la editorial, lo veré, laoconte.net y me costó 3,95 euros bueno os enseño un par de cositas que he comprado también, aprovechando que he tenido un descuento de 6 euros en la FNAC, me compré esta película que se llama en cuantos paranormales y me costó, valía 14,99 y me costó 8,99 luego también me compré la revista Enigmas de este mes de mayo, podéis ver que habla del secreto de las catedrales templarias ahí podéis ver el precio, es el número 234, vale 3,90 y nada, ahí tenéis la portada y luego por último esta laca de uñas de la marca Penumbra trae 15 mililitros y costó 1 euro y bueno, hasta aquí este haul de cosas variadas, espero como siempre que os haya gustado que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar aquí